¡Hola, hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Buenito sábado para todos ustedes! Yo ni hoy paré de trabajar, chicos. Ya saben que yo me levanto temprano y no paro. Esta mañana que andábamos ahí haciendo de almorzar, dije yo, no tenía nada de pila. Quería mostrarles lo que eran nuestras mañanas. Que me levanto, tiendo mi cama, el líquido me lleva la ropa de la secadora, luego pasa la de la lavadora a la secadora, el Eric saca los trastes limpios de la dishwasher. Hoy no estaba mi niño mayor porque le tocó irse a trabajar con su papá. Pero él es el que mete los trastes sucios y así. Bendito sea Dios, tengo mucha ayuda de mis tres pequeños en casita y eso me da la oportunidad de tener el tiempo de hacerles videítos a ustedes. Pero bueno, no quise esperar más porque sé que muchos de ustedes me han estado mandando mensajitos por lo de los videítos que les hice para ir aprendiendo todo lo que son las reglas para manejar aquí en Virginia. Y muchos de ustedes me han preguntado que qué necesitan para ir a sacar su tarjeta privilegio. Recuerden que ya les hice un videíto en el que les explico cómo hacer la cita en el DMV. Eso es lo primero que tienen que hacer, ya que puede ser que se las den hasta dentro de dos, tres meses, ¿verdad? Porque ese es el tiempo que más o menos están tardando en darles la cita, ¿ok? El día de hoy me voy a dar a la tarea de decirles qué documentos deben llevar cuando vayan a su cita en el DMV para sacar su tarjeta privilegio. Vamos a empezar. La lista de documentos aceptables para obtener una tarjeta de privilegio de conducir en Virginia. Primero, les van a pedir una prueba de identidad. ¿Qué documentos pueden mostrar? Ellos dan una hoja en el DMV donde vienen dos listados. Listado A y listado B. Les voy a decir lo que viene en cada una de esas listas para que ustedes chequen entre su papelería qué es lo que ustedes tienen disponible para llevarlo, ¿verdad? En estas listas, que es la lista A y la lista B, les dice necesitan al menos un documento de la lista A y un documento de la lista B. Los documentos que ustedes utilicen deben mostrar su nombre legal completo y deben mostrar su fecha de nacimiento. La lista A, que no esté vencido por más de cinco años y debe incluir fotografía. Eso se me hizo súper bien, chicos. Para mí, yo les iba a decir, deben de ir con su pasaporte al día porque desde que se empezó a hablar de todo esto, yo les dije, muévanse, vayan a los consulados, empiecen a tener al día su documentación, más que nada el pasaporte. Pues fíjense lo que les están dejando. Así tengan vencido su pasaporte, se los hacen válido siempre y cuando no tenga más de cinco años vencidos. ¿No, hombre? ¿Qué más quieren, chicos? ¿De veras? Licencia de conducir, tarjeta de privilegio de conductor o tarjeta de identificación con característica de seguridad expedida por un estado de los Estados Unidos, territorio de los Estados Unidos o país extranjero. Pasaporte extranjero, documento de autorización de empleo, el EAD, documento de identificación, consular expedido por un país de su ciudadanía, documento de viaje con permiso de reingreso a los Estados Unidos, que es el I-327, tarjeta de cruce de frontera con visa de los Estados Unidos, sea la B-1 o la B-2, documento de viaje de refugiado, que es el I-571, tarjeta de identificación de militar de los Estados Unidos en servicio activo, retirado, reservista o dependiente, que viene siendo la D-D-2 o la tarjeta de acceso común, credencial de identificación de trabajadores de transporte, que viene siendo el TWIC, tarjeta de marino mercante de los Estados Unidos, tarjeta FAST de protección de fronteras y aduanas de los Estados Unidos, tarjeta de identificación de veterano expedida por el Departamento de Vehículos de Motor de Virginia, que es el G&B. So, bueno, de ahí, chicos, lo más fácil para todos ustedes es ir con su pasaporte de su país, aun y que esté vencido en menos de cinco años. Ok, so, ahí ya tienen uno, el pasaporte. Ese sería de la lista A. Ahora, en la lista B, carta de asignación del número de identificación tributaria individual, que viene siendo el número ITIN. Cuando nosotros hacemos taxas, cuando es la primera vez que tú haces taxas y no tienes un número de social, la persona que te hace las taxas pide un número ITIN al IRS para que te dejen hacer tus taxas por no tener número de social, ¿verdad? Cuando ellos te aprueban, te envían una carta del IRS diciendo, con tu nombre, tu dirección, y te dice tu número ITIN. Te dice, aquí está, ese es tu número con el que tú vas a poder hacer tus taxas con el IRS. Esa carta se las he mencionado en lo del sobre que les digo donde debemos de tener nuestros documentos importantes. Esa es muy importante que la tengan guardadita, limpiecita y bien estiradita, nada que por ahí ande rodando, chicos. O sea, esa es una de las cosas importantes. Esa es la que necesitarían para ir al DMV. So, recuerden, ya tienen en mano pasaporte. No importa que esté vencido siempre y cuando no sea, no esté vencido por más de cinco años. La lista B les menciona la carta de identificación tributaria individual. Recuerden que es la carta que les envía el IRS con su número ITIN. Otra de las válidas es la acta de nacimiento oficial expedida por un país extranjero. Esto quiere decir que será válida su acta de nacimiento, ya sea que si son de México, de Guatemala, de El Salvador, de donde ustedes sean. Ojo, con esta, cuando ustedes muestran la acta de nacimiento de su país, ustedes van a tener que llevarla a un lugar a que se las traduzcan a inglés. Si ustedes muestran lo de la carta del número ITIN, no van a tener ningún problema porque esa carta viene en inglés. Pero si ustedes muestran su acta de nacimiento, les va a tocar llevarlas a que se las traduzcan. Ellos la van a poner un sello y le van a agrapar la otra encima y eso las va a hacer que sea válida en el DMV. Dice, acta de nacimiento tribal oficial expedida por una tribu reconocida federalmente o por el estado de Virginia. Tarjeta de identidad tribal con fotografía en vigencia o tarjeta de identidad de inscripción tribal expendida por una tribu nativa. Sentencia de divorcio certificada por la autoridad gubernamental emisora. Si ustedes se divorciaron aquí en los Estados Unidos y tienen esa hoja, también les puede servir para que sea válida para mostrar su identidad. Resolución judicial de adopción, cambio de nombre o de género, debe contener el sello del tribunal. Copia certificada de registros escolares o certificados analíticos expedidos por una escuela acreditada por un estado, jurisdicción o territorio de los Estados Unidos. Dice que no aceptan el boletín de calificaciones. Tarjeta de servicio selectivo de los Estados Unidos, que viene siendo el formulario DD-214 o el DD-256, que es el del militar de los Estados Unidos. Tarjeta de identificación de la administración o veteranos con fotografía. Resumen de beneficios de la administración de seguridad social con nombre y fecha de nacimiento. Tarjeta de seguro social. Recuerden que hay muchas personas que quizá ya tienen muchos años acá y lograron llegar a tener un número de seguro social, aunque no estén legalmente, ¿verdad? Porque en ciertos años hubo oportunidad de recibir eso. Esta es válida para presentar su identidad. Permiso de armas en vigencia. Incluidos permisos de portación oculta emitidos por un gobierno federal, estatal o municipal. Tarjeta de identificación electoral federal con foto. Formulario I-797 del UCIS, que viene siendo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Tarjeta de identificación del empleado del gobierno, que puede ser estatal, federal o local, siempre y cuando tenga fotografía. Formulario de información de infractor federal, estatal o local. Tarjeta de seguro médico o documentación de cobertura de seguro médico o elegibilidad que contenga un número de identificación de seguro, incluyendo una tarjeta de Medicaid o Medicare. So, esos son todos los de la lista B que ustedes pueden mostrar. Recuerden que necesitan un documento de la lista A y un documento de la lista B. Para mí, leyendo todo esto, lo que se me hace más fácil es que ustedes tengan el pasaporte de su país, siempre y cuando no esté vencido por más de cinco años. Y de la lista B, que tengan la carta del IRS donde viene su número ITIN. Si ustedes no tienen esta carta, lo otro sería tener su acta de nacimiento de su país y ir a que se la traduzca. Y ya quedaron, ya tienen ahí los dos documentos, uno de la A y uno de la B. Ahora, lo otro que tienen que hacer es mostrar residencia. Ahora, ¿cómo van a mostrar su residencia en Virginia? Les van a pedir dos pruebas de residencia y les dan otra vez dos listados, listado primario y listado secundario. Ustedes pueden mostrar dos de la lista primaria o pueden mostrar uno de la lista primaria y uno de la lista secundaria. Les voy a mencionar todo lo que está en la lista primaria y todo lo que está en la lista secundaria, ¿ok? Para que ustedes decidan cuál de esos documentos ustedes tienen para demostrar que viven aquí en Virginia. Dice, los solicitantes menores de 19 años de edad pueden tener la certificación de uno de sus padres o tutor legal de su residencia en Virginia. El padre, la madre o el tutor legal deben presentarse personalmente con el solicitante y mostrar una prueba de identificación y dos pruebas de residencia en Virginia de la lista de residencia. Se está hablando para los menores de 19 años, les está diciendo que sus padres van a tener que ir y mostrar esta documentación también, ¿ok? Los documentos primarios de residencia para Virginia pueden ser las escrituras, la hipoteca, la declaración mensual de hipoteca o el contrato de alquiler de una residencia. Esa es muy fácil, chicos. Para todos los que están rentando un apartamento, están rentando una casa, lo que estén rentando, tienen un documento que es el contrato que en la área de arriba dice lease. Este se los van a hacer válido para mostrar su residencia en Virginia. Claro, su nombre tiene que estar en ese contrato. Formulario de confirmación de cambio de domicilio del servicio postal de los Estados Unidos o correo timbrado de los Estados Unidos con etiqueta de dirección de reenvío. Recuerden que cuando nosotros nos cambiamos de domicilio, lo primero que tenemos que hacer, porque van a seguir llegando documentos en la dirección que vivíamos, era ir al servicio postal y decir, ¿sabe qué? Yo, fulanito de tal, vivía en esta dirección y me cambié ahora a esta. Por favor, ahora envíenme mi documentación acá, ¿ok? Ese papel que les da el servicio postal les es válido para mostrar su dirección, ¿ok? La otra es tarjeta de registro de votante de Virginia enviada a usted por su registrador local, licencia de conducir de Virginia, licencia de conducir comercial, licencia de privilegio de conductor, permiso de aprendiz o tarjeta de identificación expedida por el DMV que consigne la dirección actual del solicitante en Virginia. No vencida o con un vencimiento no mayor a un año. Recuerden que el año anterior había personas que tenían su licencia regular de Virginia y la perdieron por no haberla renovado a tiempo, ya que si tú ibas después de cierto tiempo, no recuerdo si tienes que renovarla seis meses antes o un año antes cuando no tienes documentos para que se te la sigan renovando. Hubo personas que las dejaron para último minuto y fueron a quererlas renovar, se dieron cuenta que ya no se las renovaron porque les tenían que mostrar que estaban legalmente en este país y por eso es que se quedaron sin licencia. Esas personas van a poder utilizar su licencia que tenían de Virginia para recibir la tarjeta privilegio, ¿verdad? Cheque cancelado no anterior a dos meses consignado el nombre y la dirección del solicitante. No se aceptan cheques anulados. Copia certificada de registros escolares o certificados analíticos o tarjeta de informe oficial expedidos dentro del último año por una escuela acreditada por un estado, jurisdicción o territorio de los Estados Unidos. Formulario de certificado de inscripción del Departamento de Educación de Virginia. Factura de un servicio público con no más de dos meses de antigüedad emitida a nombre del solicitante, por ejemplo, factura de gas, electricidad, agua, cable o teléfono. Dice que no se aceptan facturas de teléfono celular. No lleven sus facturas de teléfono celular. Esas no son válidas. Son válidas las de teléfono que tienes en casa, ¿ok? Pueden llevar su recibo de la luz o del agua o del gas. Recuerden que este tiene que estar a nombre de ustedes. Ahora, para aquellos que a lo mejor todos los recibos los tienen a nombre del esposo o de la esposa, en esos recibos pueden agregar a su pareja para que en el siguiente recibo ya les llegue el nombre de ellos agregado. Por ejemplo, si ustedes tienen el recibo de la luz a nombre, por ejemplo, yo mío. Entonces, todos los viles estaban, todos los recibos estaban a mi nombre. Entonces, mi esposo no tenía alguno que mostrar a nombre de él. ¿Qué pasa? Yo tengo que hablar al recibo de la luz y decir, ¿sabe qué? Quiero agregar el nombre de mi esposo al recibo. Y dicen, oh, sí, y lo agregan y ya. Entonces, el siguiente recibo te va a llegar con los datos de él y eso le va a servir para mostrar que él vive en este domicilio, ¿verdad? Ahora, resumen mensual de cuenta bancaria o tarjeta de crédito con no más de dos meses de antigüedad. Eso puede llevar lo que es el papel que les llega mes tras mes del banco para mostrar que ustedes viven en la dirección que están mostrando. Ahora, si ustedes son como yo, que todo lo tienen online, es muy fácil como hablar a su banco y pedir que les manden un estado de cuenta. Les va a llegar con la dirección de ustedes y él se van a mostrar, ¿ok? ¿Qué? Recibo de sueldo emitido por el empleador dentro de los últimos dos meses. Recuerden que cuando ustedes reciben su cheque, lo que le llamamos el paystall, ahí viene su nombre, dirección. Entonces, ese también va a ser válido para demostrar que ustedes viven en esa dirección. Ahora, fíjense en esto que voy a leerles en un momento. Dice, formulario W-2 de informe tributario del Servicio de Impuestos Interpretes Internos de los Estados Unidos o el formulario 1099 con no más de 18 meses de antigüedad. Todos los que van a ir a pedir lo que es la tarjeta privilegio, la mayoría de ustedes no tienen documentos. Entonces, cuando ustedes reciben la W-2 o la 1099, ¿qué numerito viene escrito ahí? Un número que ustedes no quieren que nadie lo vea. Entonces, no les sugiero que lleven el W-2 o el 1099 al DMV. ¿Por qué? Porque va a creer conmoción ahí, porque van a decir, y este número que te aparece aquí en el número de social. Entonces, por favor, busquen alguna de las otras maneras para demostrar su residencia o su lugar de donde viven. No utilicen sus W-2 o 1099, por favor, ni las lleven al DMV. Porque recuerden que en esas, cuando ustedes hacen sus taxas con su número ITIN, esa documentación, la W-2 y la 1099, trae otro número, chicos. Número que no necesitan enseñar en el DMV, ¿ok? O escuchen bien, por favor. Bueno, dice, recibo de impuestos a los bienes personales o impuesto inmobiliario pagado dentro del último año al estado de Virginia o a un municipio de Virginia. Recuerden que cada año nosotros pagamos taxes de si tenemos una trailer, si tenemos un carro, si tienes una camioneta, si le pagas lo que son tus taxes personales de tus bienes personales, de tu impuesto inmobiliario, ¿verdad? Eso también es válido. Para demostrar que vives en ese lugar, ya que ese viene con tu nombre y viene tu dirección. Eso también es válido. Son cosas bien simples, chicos, que tenemos en nuestro día a día. Yo, la verdad, no le veo nada difícil a lo que están pidiendo. Eso, ánimo. Declaración anual de seguridad social para el año calendario actual o anterior. Póliza o factura actual de seguro de propietarios de inmuebles. Factura actual de seguro automotor o de vida. Miren ahí, les están haciendo válido lo que es una factura si tienen una aseguranza de vida. Factura médica o dental emitida dentro de los últimos dos meses. Con todo esto que está pasando, recuerden que muchos de ustedes, ya sea que el trabajo o algo, los han terminado enviando quizá a hacerse el examen del COVID. Ya sea que les hayan dicho que les salió positivo, que les salió negativo. Por ejemplo, ese documento de que fueron a un doctor y viene su nombre y su dirección, les es válido también en el DMV para mostrar dónde viven. ¿Ok? O cualquier documento de que hayan ido a un hospital, quizá les llegó el bill, no importa si lo pagaron o no le pagaron, ese bill o ese recibo es válido para que ustedes demuestren la dirección donde ustedes viven. Dice, formulario de información de infractor de Virginia, acuerdo aprobado de refugio para personas sin hogar. Vamos a ver, esos fueron el listado primario. Vamos a leer ahora los documentos secundarios de residencias. Ahí les va. Dice, correo timbrado que consigne el nombre y la dirección actual de solicitante. ¿Qué es eso? A veces nos llegan, les están ofreciendo concas, les están ofreciendo DISH, llega una hoja que pasó por el servicio postal y ya eso le llaman timbrado, que ya parece que pasó por el servicio postal. Viene tu nombre y viene tu dirección. Ese también puede ser válido, chicos. ¿Ok? Correspondencia oficial de un organismo gubernamental, federal, estatal o local, consignando el nombre y la dirección actual del solicitante. Dice, no se aceptan documentos emitidos por el DMV sin sobres timbrados. Por ejemplo, lo que les está diciendo aquí es que no les aceptan. A lo mejor ustedes ya tenían placas de sus autos y ustedes fueron y traen el documento de cuando le sacaron las placas a sus autos o esa documentación que nos dan después de plaquear o después de haber ido a recibir lo que... Cualquier cosa del DMV, pero que nos lo dan ahí directamente el papel, esos no son válidos. Tiene que ser un documento que pasó por servicio postal y luego le llegó a su hogar. Por ejemplo, si el DMV le envió para que usted renovara sus placas y ese pasó por servicio postal y usted lo tiene, ese también es válido. ¿Ok? Cualquier cosa que haya pasado por servicio postal. Estado de cuenta u otro documento oficial de un organismo gubernamental o de negocios reconocible que consigne el nombre y la dirección actual del solicitante. Prueba del número de seguro social o número de identificación tributaria individual. Ahí les vuelve a dar el número ITIN. Si ustedes tienen la carta del número ITIN, les va a servir para mostrar su residencia y les va a servir para mostrar su identidad. So, busquen esa hoja, chicos. Ahí la tienen que tener si ustedes hacen sus taxas porque Laya Rez les envía esa carta. ¿Ok? Tarjeta de seguridad social. Carta de número de identificación tributaria ITIN. Bueno, ya fue lo que les dije. Formulario W-2. Ya les dije que no enseñen el W-2, chicos. Recibo de sueldo emitido por el empleador que contenga el número completo de seguro social o el número de identificación tributaria individual. El formulario S-S-A 1099 y el formulario N-O-S-S-A 1099. Prueba de informe de ingresos y deducciones de fuentes de Virginia, que son las taxas, chicos. Les piden el formulario 760 de residente de Virginia, que es su declaración individual de impuestos sobre la renta presentada en los últimos 12 meses. Para los que vivieron aquí en Virginia todo el año, para todos aquellos que apenas llegaron a Virginia y a lo mejor tenían seis meses el año pasado, pueden hacer el formulario 760-PY, que es Part Year, que quiere decir que a lo mejor tenían seis meses o menos y que hicieron ese, por medio de ese formulario, sus taxas para poder recibir esa hoja y que ustedes vayan al DMV a sacar su tarjeta privilegio. El otro es el formulario 763, que es el de declaración de impuestos cuando ustedes no viven en Virginia, pero que hicieron sus taxes en Virginia. Eso ese también es válido. Ahora, recuerden que uno de los problemas que más estuvieron pasando ahorita que comenzó todo esto, que muchos, que les pasó a los primeros, ¿verdad?, que fueron a sacar su tarjeta privilegio, era que el DMV no estaba aceptando que en sus hojas su declaración de impuestos decía 760-CG, que es Computer Generated. So, eso, ahorita ya, el día de ayer estaba mirando al señor Edgar en Bacalao, que ellos estuvieron ya hablando con los del DMV para decir que por qué estaba pasando eso. Eso lo generaba la computadora, lo que es Computer Generated, por eso dice eso. Entonces, el DMV a inicio no se los estaba aceptando, pero porque pensaba que era un formulario distinto. No, no lo es. Es el mismo formulario 760, pero la CG le aparece porque la misma computadora lo genera. So, si a ustedes no les están aceptando el formulario 760 porque le ven que diga CG, que pida hablar con la persona que está ahí de manager en el DMV, díganle que esa CG no es que sea un formulario diferente, que es que la computadora genera eso, esas dos iniciales ahí, y se los van a hacer válidos, chicos, ¿ok? Creo que ya ahorita ya no está pasando ese problema. El DMV ha estado comunicando que todo su personal está recibiendo nuevas clases en las que se le está informando cómo son todos estos documentos que van a poder aceptar, ¿ok? So, bueno, chicos, ahí está. Recuerden que de esto necesitan una prueba de los documentos de la lista primaria y una prueba de la de documentos de la lista secundaria, o dos pruebas de la lista de documentos primarios. Lo veo muy fácil también. Bien, siempre y cuando ustedes hagan sus taxas, no van a tener ningún problema. Llevan eso de las taxes, llevan lo que es. Recuerden que les están pidiendo un año de taxas, es lo único que les están pidiendo. So, recuerden, de todo lo que les dije ahorita en los listados, necesitan un documento de la lista A, un documento de la lista B. Un documento, esos son para demostrar su identidad. Y de lo que son de la lista primaria necesitan uno, y de la lista secundaria necesitan uno, o pueden mostrar dos documentos de la lista primaria, de todos los que les di ahorita, para mostrar lo que es su residencia en Virginia. Ya es todo lo que tienen que llevar, chicos, para todas aquellas que preguntan, Teresa, yo no hago taxas, me dicen, pero mi esposo sí. Hacen taxas ustedes, chicas, porque están reclamadas como una dependiente. Esas taxas les van a servir a ustedes, ¿ok? Siempre y cuando su nombre esté ahí, tengan número y TIN, porque para que las pongan como dependientes, les tuvieron que haber pedido un número y TIN. Busquen esa cartita del IRS donde viene lo que es su nombre y su número y TIN, que les va a servir como dos documentos para mostrar, para recibir su tarjeta privilegio, ¿ok? Ahora, otra cosa que les quiero sugerir o dar el consejo. Pero, ¿este realmente es un privilegio, esta tarjeta? No lo echemos a perder. Los del D&B están en la mejor disposición de ayudar. Es un poco estresante para ellos cuando a lo mejor ustedes van y si ustedes no hablan nada de inglés, traten de llevar a alguien que sí lo hable, para que les pueda ayudar y todo esto se pueda mover más fácilmente, ¿verdad? Me tocó mirar cuando yo fui a traducir una persona que es como que le estaba traduciendo a otra persona ahí. Yo sé que a veces muchos de ustedes, por decir, para no hacer el gasto, le piden a personas conocidas que les ayuden traduciendo. Créanme que aunque tengan que pagar en esa ocasión para recibir su tarjeta privilegio, es preferible para que no vayan a cometer un error cuando estén ahí, ¿ok? Porque me tocó ver que esta persona estaba traduciendo y realmente todo lo que le estaban diciendo, yo me daba cuenta que no entendía todo lo que les estaban diciendo. Se tardaba en contestar, se tardaba en decirle a la persona lo que según estaban diciendo y no le decía todo lo que le estaban diciendo. Por favor, realmente esta tarjeta privilegio lo es. No lo echemos a perder. No importa que tengan que hacer un gasto, lleven a una persona que realmente entienda el idioma del inglés para que no tenga ningún problema al estar haciendo este trámite, ¿ok? Bueno, chicos, espero que esta información que les vende el día de hoy les quite un poco las dudas que tienen para ir a sacar su tarjeta privilegio. Recuerden que ahí están los videítos a donde les voy leyendo todo el libro que tienen que estar estudiando. Espero les sirva. Saben que lo hago con mucho cariño. Bendito sea Dios, yo tengo mi licencia desde hace muchísimos años, pero les deseo de todo corazón que el día que les toque ir a su cita no tengan ningún problema y todo sea lo más rápido posible que se mueva. Si ustedes van con esta documentación que les estoy diciendo, sé que así va a ser. Si ustedes no hablan inglés, lleven a una persona que les ayude y eso les va a hacer que todo esto fluya de una manera más rápida, ¿ok? Bendecido sabadito para todos ustedes. Bendiciones. Bye.